Para este fin, una vez logrado el propósito de llegar a la presidencia de la República, el señor Porfirio Lobo nombra a su traje como secretario al señor Miguel Rodrigo Pastor Mejía y como director de carreteras al señor Walter Maldonado, quienes otorgaron a la empresa Injimar, creada por el señor Davis Rivera Maradiaga, 21 contratos por el monto total de 68 millones de limpiras, que aparentemente tenían como objetivo realizar obras en los departamentos de Olancho y Tocó. Estos contratos se otorgaron sin que la empresa Injimar cumpliera los requisitos que establece la ley para contratar con el Estado y a través de fraccionamiento de 16 contratos para evitar licitación pública. Los otros cinco contratos fueron otorgados a través de decretos de emergencia firmados por el señor Porfirio Lobo en el Consejo de Ministros en razón de la emergencia provocada por la tormenta tropical Ágata.